El mundo nuevamente hoy pone los ojos en Venezuela. Desde aquí también estaremos muy atentos al desarrollo de esta información y por supuesto más adelante sabremos lo que pasa en zona de frontera luego de este anuncio hecho por el presidente interino Juan Guaidó. En otras noticias llegan muy buenas para los propietarios de predios de Bucaramanga. El Consejo aprobó una amnistía que permitirá ofrecer descuentos hasta del 70% en las sanciones e intereses migratorias. A esta hora vamos con Carlos Cárdenas quien nos habla precisamente sobre estas sanciones moratorias. Carlos, adelante. Buenas tardes, pues se calcula que en Bucaramanga hay entre 30 y 40 mil predios morosos del impuesto predial. El Consejo de la capital santandereana les ha aprobado a estos inmuebles descuentos hasta del 70%. Si es moroso del impuesto predial en Bucaramanga ya tiene la posibilidad de ponerse al día con descuentos entre el 50 y el 70% en sanciones e intereses moratorios. Cada caso tendrá un estudio particular. Solo debe acercarse a la tesorería de la alcaldía de Bucaramanga. Pero con esta oportunidad los contribuyentes que estén en este tipo de morosidad se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda y que les analicen a cada uno su caso y presentar incluso una opción de plan de pagos con los beneficios adquiridos. Son más de 30 mil predios los beneficiados con esta amnistía basada en la reforma tributaria y aprobada ahora por el Consejo de Bucaramanga. De los que se pueden beneficiar es alrededor de unos 100 mil millones de pesos que están dentro de esta cobertura, que está este beneficio. En materia de contribuyentes, de personas en morosidad, tanto de industria y comercio como del predial, calculamos que están alrededor de unas 40 mil personas. Se calcula que con este beneficio el municipio recuperará una cartera morosa de 150 mil millones de pesos. En estos cuatro años, el cobro de la cartera predial fue nulo, fue absolutamente inoperante y perdió todos los indicadores porque dejó crecer una cartera que a hoy supera los 250 mil millones de pesos. Los propietarios de estos inmuebles tendrán oportunidad hasta el 31 de octubre para ponerse al día con sus obligaciones tributarias. Eso es todo por el momento. Continúen ustedes, compañeros, en estudio.